Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hacer un esquemita simple con una luz de la marca Nanlite concretamente el 720 con una potencia increíble, esa luz la verdad que es mi preferida, la suelo usar con un fresnel con un proyector, pero en esta ocasión la vamos a utilizar a pelo, sin nada, o sea simplemente marcando a través de una ventana marcando la luz, de manera simple, sin contra ni nada, simplemente el Nanlite 720B y nada, espero que les guste el resultado Gracias por ver el video